hola amigos una vez más en este tutorial les mostraremos cómo habilitar el modo dios en windows 11 y que es el modo dios o good mod es sólo una carpeta con muchos accesos directos a las herramientas de windows dándote así acceso inmediato a esas herramientas y ya no tienes que andar buscando en todo el computador por esas herramientas entonces lo siguiente que haremos es le voy les voy a dejar este texto abajo en la descripción del vídeo abro este texto voy a copiar el nombre seleccionó y le doy a copiar copiar clic ok ahora en cualquier parte del escritorio vamos a crear una nueva carpeta doy clic derecho del mouse vamos a nuevo y damos clic en carpeta así se crea la carpeta ahora vamos a darle el nombre que copiamos aquí dando clic derecho del mouse para que se nos abra el menú contextual y le damos a pegar damos clic en pegar ahora doble clic sobre cualquier parte del escritorio y ya se ha creado el folder del modo dios el nombre ha desaparecido pero esto es normal ahora en el escritorio también damos clic en clic en el botón derecho del mouse y le damos actualizar y así verán como el icono cambia doy doble clic sobre esta carpeta y ya tengo aquí las herramientas para configurar windows o algunas partes de él impresoras la fecha el cortafuegos cambiar configuración de la fuente etcétera 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 entonces esta es una forma más sencilla y rápida de acceder por ejemplo le voy a dar aquí a activar o desactivar el protector de pantalla y aquí está inmediatamente lo tienen voy a darle a cambiar el aspecto del puntero del mouse y lo tienen aquí vamos a darle aquí y lo tienen aquí solución de problemas en fin amigos a ver vamos a darle aquí al último a administrar dispositivos de audio doble clic y aquí lo tienen entonces esto es el modo como ven es muy fácil de poder crear la carpeta modo dios o good mod espero que este tutorial les sirva y nos vemos hasta la próxima amigos voy a cerrar esto y adiós